Los concejales y concejalas del Consejo Municipal Bolivariano de Iribarren, presidido por el concejal Alejandro Natera, realizaron una sesión especial en los espacios de la Flor de Venezuela, para homenajear a todos los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Periodista. Agrupaciones musicales, reconocimientos a los comunicadores sociales y un grato compartir pudieron disfrutar todos los profesionales que realizan un periodismo responsable y son los encargados y pieza fundamental para mantener informada a toda la población. ¡Gracias!